Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que ese amor es que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, que es algo muy importante Te esperaré y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirle que te quiero Que soy tuyo solamente y hablarte de amor Ay, ay, ay Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y hablarte de amor Mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y hablarte de amor